Al sistema Contario.net se le agregó una actualización en el módulo de ventas, en el formulario de facturación POS y en las opciones de abono, cuando un cliente realiza un abono a la deuda que tiene con respecto a nuestra empresa. Ahora bien, vamos a abrir una caja, vamos a abrir acá una caja, vamos a colocar acá un billete de 50 bolívares, que lo vamos a necesitar para dar vuelto en nuestro ejemplo. Ahora bien, vamos a crear un abono, vamos a buscar nuestro cliente de prueba. Vale destacar, la actualización en este video que estamos mostrando en este video, es la ampliación de los métodos de pago, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos de pago. De esta manera, anteriormente, anteriormente, se contaba con uno solo y bueno, fue ampliado. También tiene la parte de otras monedas y la distribución del vuelto que lo vamos a ver. A continuación, tenemos un cliente con una deuda bastante pronunciada, porque nuestro cliente de prueba, le vamos a colocar acá 180 que nos está pagando este cliente. El sistema distribuye estos 180 bolívares desde la factura más antigua hasta la más reciente. En este caso, nuestro saldo pendiente de esta factura es bastante alto, por lo tanto, se descuenta solamente de esa factura. Luego, el usuario puede modificar estos montos y si los modifica de forma distribuida, no correctamente, de todas maneras, el sistema lo va a distribuir a la hora de guardar los datos. Salimos acá y ahora podemos apreciar que nos colocó por defecto los 180 bolívares en efectivo, pero realmente el cliente va a pagar con dos billetes de 100, pues lo colocamos acá 200 y él va a pagar 30 bolívares por POS, 30 bolívares que tiene aún en su cuenta bancaria. Como pueden ver, aquí el vuelto nos dice que son 50 que le debemos devolver a nuestro cliente y ahora procedemos a guardar. Ya no hizo la distribución, nos dice que le tenemos que dar un billete de 50 a nuestro cliente. Solamente presionamos aceptar, queda para los archivos, guardar, y aquí nos creó el cobro 529. Podemos imprimir ese cobro. Aquí tenemos una mejor vista y podemos ver que nos pagó en efectivo 150 bolívares y por punto 50 bolívares. Él nos suma y nos da 180 que debe coincidir con este total abonado en la parte de documentos afectados. Si el documento o ese pago hubiese sido por una cantidad mayor, en documentos afectados nos hubiese quedado afectado, hubiese afectado otro documento, otros documentos. Entonces nos hubiese mostrado acá. Y el monto a pagar acá ha de coincidir con este que tenemos acá en monto abonado. Bueno, esta es la nueva actualización del sistema. Ahora procedemos a cerrar nuestra caja. Vamos a cerrar la sesión. Cerramos y le decimos al sistema que entraron dos billetes de 100. El billete de 50 ya se fue de cambio. Aquí en datos previos podemos observar que en POST pasamos 30. Cuando cerramos el punto POS nos va a dar que fueron pasados 30 bolívares por ese punto. Entonces procedemos a cerrar. Y guardamos acá en el informe. Vamos a colocar el cierre 3. Guardamos y vamos a ver nuestra impresión. Aquí tenemos nuestro informe de cierre. Nos dice que no tuvimos diferencias en ninguna de las formas de pago. 150 bolívares por efectivo. 30 que pasaron por el punto. En Cajachica serían 200 bolívares que entraron. Y aquí en el segundo sistema también cuadra perfectamente. También tenemos la parte de los billetes. Cuando se abrió se declaró un billete de 50 bolívares. Y con el cierre se declararon dos billetes de 100 bolívares cada uno. Nos da un total de 200 bolívares.